Acertijo, ¿qué tienen en común un gato con pocas pulgas, una abuelita extravagante y Taylor Swift? Todos son influencers, pero ¿por qué nos atraen tanto? Nexudo lo contesta. Nosotros, orgullosos millennials, ya no nos creemos mucho lo que vemos por ahí, especialmente desde que podemos pasar de los comerciales en nuestras redes sociales. ¿O es que acaso recuerdan la última vez que levantaron el teléfono de la mesa de noche y pidieron la última y revolucionaria máquina de abdominales luego de que un tipo les gritara desde el televisor? ¡Llame ya! Por eso es que los influencers y el mercadeo a través de ellos están aquí para quedarse. Pero aún así, me asombra saber de este cachorro que a los seis meses de vida ya tenía 300 mil seguidores en Instagram. Incluso, existe una agencia para perros estrella de Instagram. De hecho, Lonnie Edwards, su fundadora, aconseja que si quieres hacer de tu mascota un influencer que llame la atención de las marcas, solo debes humanizarlo o darle un poco de personalidad y un nicho específico. Pero volviendo al tema, solo basta que alguien a que le tengamos confianza recomiende algo para que lo tomemos como una opinión genuina. ¿No me creen? En enero de 2015, Rihanna posteó en Twitter una foto usando unos audífonos de 9 mil dólares. Acto seguido, los fabricantes vieron agotar su producto en menos de 24 horas. Pero, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué nos atraen? ¿Por qué son tan efectivos? La agencia de influencers PMYB en Londres nos detalla algunos puntos clave. Uno. Ellos lo llaman el tiempo de exposición. Suena obvio, pero mientras más tiempo pasamos con alguien, más influyentes se vuelven nuestras vidas. Dos. Sentido de pertenencia. Desde el inicio de los tiempos, los humanos nos hemos agrupado. No porque el otro cavernícola me caiga bien, sino por mera supervivencia. Está en nuestro ADN. Tres. La teoría del halo de luz. Según la cual, tenemos una tendencia a formarnos ideas de las otras personas basadas en un solo aspecto de su vida. Es por eso que ustedes buscan noticias de tecnología en mi canal y no recetas de cupcakes. Cuatro. La ilusión de la mayoría. Y es que los influencers pueden crear una sensación de que algo es popular, lo que puede llevar a que lo sea. Todo esto lo tienen bien entendido las agencias de marketing, quienes saben que pasamos un promedio de 145 minutos diarios en nuestros teléfonos. Pero la verdad, estamos aquí para decirles a todos los que tengan un teléfono y una buena idea que esto no se trata de soplar y hacer botellas. Por eso, les vamos a enumerar 5 pasos para los que quieran sumarse a esta ola de influencers del siglo XXI. Uno. Encuentra tu propuesta de valor. Pregúntate por qué alguien querría ver tus videos y encuentra la mejor respuesta posible. Dos. Empieza. No necesitas ser perfecto para despegar. Necesitas despegar para ser genial. Tres. Consistencia. La práctica hace al maestro. Es una ley de vida. Cuatro. Prepárate para los haters. Ya Woody Allen lo dijo. La fórmula más sencilla para el fracaso es tratar de complacer a todos. Cinco. Si pensabas que necesitas un estudio de Hollywood para crear contenido interesante, está cerrado. En internet conseguirás muchos tips para ahorrar dinero y tener un look de primer nivel. Detalles tan sencillos como acercarse a una ventana pueden ayudarte a tener una buena iluminación. Basta con que tengas un teléfono con buena calidad de imagen y sonido y estarás listo para ganar seguidores. ¿Sí o no, Alberto? ¿Qué onda, Nechudo? ¿Cómo estás? Afirmativo. Él, en su caso, tiene en la mano el nuevo Nokia 8. Un teléfono muy interesante, pues graba y transmite en YouTube y Facebook Live desde la cámara frontal y trasera al mismo tiempo. Viene con audio de 360 grados, con filtro de ruidos y tan sólido como sus antecesores. Lo cierto es que allá afuera hay más de 135 millones de tutoriales, tan solo en YouTube. Es por eso que queremos que los tuyos destaquen entre los mejores. Y ponte las pilas, porque ya hay escuelas en las que se enseñan a los alumnos los talentos para hacer nuevos generadores de contenido. Ya con todo esto dicho, el balón está en tu cancha. ¿Qué te parece esta tendencia? ¿Tienes ganas de generar contenido interesante? ¿Tienes algún influencer preferido? Cuéntamelo en los comentarios y recuerda, cuestiona todo.